Hola a todos y a todas las personas que ven este video en el vamos a hacer la instalación del complemento de ChagPT para Word y vamos a probar como funciona entonces vamos a arrancar con la instalación entonces acá en la barra de menús de Word en la pestaña inicio tenemos esta parte denominada complementos procedemos a darle doble clic y se nos abre una lista de complementos los que tenemos instalados en el Word en la primera opción nos aparece GPT para Excel Word entonces vamos a leer los términos y condiciones para mirar las condiciones de uso bueno, GPT para Excel Word utilice modelos de OpenAI GPT en Excel y Word con un único complemento con GPT para Excel obtienes un GPT por celda o sea una consulta por celda se puede aplicar acá es un porón a muchas celdas de forma fácil como se arrastra una fórmula lo veíamos en un video anterior te lo dejo acá en la parte superior por si lo quieres ver con GPT para Word obtienes un chat en la barra lateral con el que puedes interactuar con tu documento ideal para hacer preguntas, extraer información, resumir, editar y traducir gratis en su versión beta o sea que aprovechenlo mientras dure debe traer su propia API Key de OpenAI ahorita vamos a ver si nos la solicita bueno, complemento de Excel entonces nos dice que se pueden hacer consultas libres traducciones, clasificaciones, resumen, extraer datos darle formato a datos para estandarizar fechas, monedas, direcciones y nombres bueno, documento de Word le permite seleccionar un texto y aplicar un porón está mal traducido por el traductor de Google insertar en modo de cambio rastreado y refinar la escritura en el chat este complemento le ayuda a realizar tareas como clasificar y categorizar texto traducción masiva mantenimiento de catálogos resumir reseñas o comentarios escribir respuestas a comentarios en línea trabajar en metadatos con SEO para los que tienen algún negocio una página web bueno, entonces nos dice que es gratis vamos a instalarlo vamos a darle agregar aquí empieza a cargar ese complemento está instalando y aquí ya lo tenemos bueno, nos dice que trabaja con el modelo GPT 3.5 Turbo hasta el momento no me pidió API acá se puede insertar vamos a ver si se puede trabajar sin el API si no, pues también tengo un video donde te muestro cómo obtener la API Key de la página de OpenAI te lo dejo aquí en la parte superior para que si a ti sí te pide el API Key pues sepas cómo hacer ese procedimiento bueno, vamos a lo importante acá está nuestro chat acá en esta barra es donde colocamos, digitamos, copiamos el prompt que necesitamos y luego le damos a enviar por ejemplo voy a consultar sobre un tema que necesito indagar que es el estándar ITU T2060 y cómo está relacionado con las posibles amenazas de seguridad en el Internet de las Cosas con esta información construir un escrito máximo de una hoja bueno, enviamos la consulta y nos está dando ya la respuesta bueno, entonces acá directamente podemos darle copiar y luego pegar o le damos al botón insertar y nos coloca ya toda la respuesta generada desde el el chat GPT otra cosa que podemos hacer es por ejemplo yo puedo sombrear este párrafo él detecta la selección use la selección como contexto entonces yo le puedo decir traducir al idioma inglés y le damos a enviar y ya nos lo trago entonces acá de nuevo nos va a dar varias opciones una es copiar la respuesta generada otra insertarla y la otra sería reemplazar o sea, reemplaza ese párrafo que está sombreado por esta información entonces vamos a darle insertar y nos muestra el texto traducido por ejemplo podemos sombrear esta parte y le podemos decir profundizar en este tema no lo generó en inglés vamos a darle por acá por ejemplo al calvinar vamos a darle insertar y bueno seleccionamos todo el texto todo el texto y luego le decimos que lo traduzca al idioma español y vamos a darle reemplazar vamos generando un escrito en español pero vamos a hacerlo todo en español entonces reemplazar y ahí tenemos ya el texto en español con este ejemplo terminamos la demostración del uso del complemento GPT para Excel Word donde se puede observar que es una opción gratuita hasta el momento por lo tanto aprovechenla sabiamente antes de que se vuelva de paga no olviden darle like a este video y compartirlo para que más gente pueda aprender estos pequeños trucos que los pueden ayudar a desarrollar un trabajo o utilizarlo en su negocio hasta un próximo video y